Con un vasto programa para la Semana Santa, la Arquidiócesis de León invitó a los feligreses a acudir con devoción a las celebraciones litúrgicas y actos de piedad que se llevarán a cabo en la Catedral Metropolitana de León. Para comenzar el camino de la pasión y muerte de Jesucristo, pero también el de la alegría y esperanza de la resurrección, se celebrará la tradicional misa y procesión del Domingo de Ramos este 2 de abril a las 10 de la mañana. El capítulo en estos 40 días también se ejercita. ¿En qué se ejercita? Pues en ser mejor persona y en adquirir en esos 40 días otras virtudes que no ha adquirido durante su vida. Sobre todo pues en este tema de la oración, que es la que nos invita el Evangelio en el día del miércoles de ceniza, a orar más, también a ver más allá de nuestro propio entorno. A veces nada más nos quedamos con la mirada muy corta y también ver que hay mucha gente que está más necesitada que nosotros. También habla del tema de la caridad y el tema del ayuno, que son estas virtudes las que debemos de conquistar para esta Semana Mayor. Este 2023 se agrega una celebración litúrgica más. El martes santo a las 12 del mediodía se realizará la misa de los enfermos para acercar el Evangelio a todos aquellos que viven con una enfermedad. ¿Por qué a los enfermitos? Si nosotros ponemos a pensar el sufrimiento que ellos viven físico, los dolores que ellos tienen también, hasta espirituales muchas veces, los hacen a ellos estar más cerca de la pasión de Cristo. El viernes santo no contará con una representación física del viacrucis, sino que será representado a través de imagen y video dentro de la catedral a las 10 de la mañana. Será entonces durante el sábado santo o sábado de gloria la celebración del acontecimiento más importante de la iglesia, la vigilia pascual. Yo creo que va solamente a ver cómo cada uno hace su papel. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Que vayamos con orden y a los templos a donde vayamos, las parroquias, que de verdad vayamos con el respeto. Creo que la mejor actitud es ir con devoción. Y siempre, acuérdense, porque hay gente que dice, pues yo no necesito de Dios. Todos, todos absolutamente en nuestra vida requerimos de Dios. Y si en esta Semana Santa vamos a las celebraciones, yo les aseguro que vamos a tener un cambio en nuestra vida. Todas estas actividades serán presididas por el arzobispo de León, Monseñor Alfonso Cortés, y transmitidas a través de la señal de TV4 y Radio Cristo Rey. Con imágenes de Gustavo Lara, Renata Quintanar, TV4 Noticias.